Y aún así se ha podido formar gobierno, se podrá formar gobierno en Valencia y espero que en toda España, porque basta ya de que la izquierda marque la pauta y en este caso el PP baje las orejas, se ponga a titubear, le tiembre la voz y tenga que pedirle perdón, darse golpes de pecho, arrepentirse, ir de rodillas ante el altar de la izquierda. Un altar manchado de sangre, un altar manchado de ruina, un altar en el que hoy, que qué, siniestro sujeto, Héctor de Miguel, que dices que eres de Salamanca, yo soy de Salamanca también. Pues menuda, vamos, menudo ejemplo le estás dando. La Salamanca que hemos tenido, grandes, ilustres personajes en nuestra historia, desde Beatriz Galindo, pasando por Unamuro, que estuvo allí, no era de allí, pero estuvo por allí. Y ahora viene que qué, que qué, el que se ríe de Miguel Ángel Blanco, pero, pero a carcajada batiente, a mandíbula batiente, que se ríe de todas las víctimas de la ETA comparando a Chapote con Pitingo. Pero bueno, pero, 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 ¿de qué estamos hablando? ¿Y este tío tiene toda la legitimidad? Mira que qué, hay que reírnos de ti. Hay que reírnos de ti. Un tío que ya se metió con los católicos que van a rezar al Valle de los Caídos, pidiendo su muerte. ¿Qué? ¿Qué pasa si pidieran la destrucción o una bomba en la cadena SER? ¿Qué dirían los queques, las Barceló y todos los gurús de la SER? Uy, qué escándalo, qué ataque a la democracia. Oye, ¿y el tío que dice que Chapote mataba más rápido y por lo tanto era mejor que escuchar un disco de Pitingo? ¿Ese tío qué? O sea que si nos reímos, no sé, de los GAL, o nos reímos de alguna desgracia que ha pasado dentro de la banda terrorista ETA, o de los que ya han muerto, ya se están seguramente pudiendo en el infierno de la ETA, si hacemos chistes con eso, te va a hacer gracia que qué, que qué ridículo, que qué inominia, que qué bochorno, que qué estupidez, que qué falta de respeto, que qué falta de humanidad, que que te vayas a tomar vientos, que que no te queremos, que que.